La tercera edición del Festival Cine de Mujeres de Santiago FEMCINE3 invita al seminario Tengo mi película y ahora qué para directoras, directores, productoras y productores trabajando en su primera película. Las claves para aprender a comunicar, festivalear, distribuir e internacionalizar tu trabajo entregadas por personas claves de la industria audiovisual. Sábado 23 de marzo de 9 a 14 horas en el Centro Cultural Gabriela Mistral. El seminario es gratuito, previa selección de los proyectos. Postula para asistir en www.femcine.cl hasta el 4 de marzo.